¿Qué puedo decir de estas dos bellezas? Me falta uno, ¿eh? Me falta uno. Bueno, dos. Me faltan dos Ferraris para tener los cuatro STHs que han salido hasta ahora. Los cuatro. Me falta el negro y uno blanco. Y os puedo asegurar que el negro lo voy a tener. Os puedo asegurar que el negro lo vamos a tener. El negro lo vamos a tener. Este es el más difícil de todos, en mi opinión. Este es el más difícil de todos los Ferraris de tener de los N. Y más en este estado, vamos. Y más en este estado. Porque la mayoría tienen el defecto de la roña que este la tiene. Este lo tiene, pero gracias a Dios tiene muy, muy poco. Y este otro, ¿qué deciros de este? Y en tarjeta corta este es muy, muy difícil. Este en tarjeta corta es casi misión imposible. Al igual que aquel también. Casi misión imposible. De ese es más fácil conseguirlo que este. Porque hay uno en Ebay, pero está con mucho deterioro. Pero hay uno. También pide mucho. Cuatrocientos y pico de euros. Este me costó muy barato. Este fueron 160 euros con envío incluido. ¿Vale? Y este han sido 190 euros más el envío, pero ha sido muy poco. 200 euros este y este 160 con envío. Las pinturas, deciros, ahora las vamos a sacar del blister. Las pinturas son parecidas, porque tienen que ser rojos, pero esta pintura se deteriora y esta no. Esta es como lisa. Se ve ahí que es más suave. Y esta es más como brumosa. ¿Vale? Bueno, el vídeo es de este, de Lenzo Ferrari, evidentemente, pero quería enseñar los dos. Vamos a sacarlo de aquí. Lo vamos a enseñar al solecito. ¿Vale? Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a darle zoom. Quería aclarar una cosa del vídeo anterior. Este no es el de interior negro. Bueno, es interior negro, pero tiene los asientos en rojo. ¿Vale? Voy a darle zoom. Vamos a darle zoom. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Vamos a darle un poquito más de zoom. Este tiene los asientos en rojo. ¿Vale? Los tiene en color rojo. Los asientos son rojos, como podéis verlo ahí. ¿Vale? Y el que es difícil es el que tiene los asientos negros. A mí, personalmente, me gusta que tenga el interior negro, como lo tiene este, con los asientos rojos, que lo hacen, pues, pienso yo que es más bonito con los asientos rojos que con los asientos negros. Es una pasada. Y podéis ver el interior negro con los asientos rojos. Ahí tenéis el coche en cuestión. ¿Vale? Con el zoom. La verdad que de pintura está muy bien, quitando ese desconchón. Ahí lo podéis ver bien. Ahora sí vais a ver los fallitos que pueda tener. Creo que tiene algunos más. porque se deteriora mucho. Es que este coche se deteriora bastante. Ahí lo podéis ver. Se deteriora muchísimo. Muchísimo. Es muy complicado tener uno de estos en perfecto estado. en perfecto estado es muy complicado. Muy complicado. Los hay. Los hay. Digo que sí que los hay. Pero es muy complicado. Pero es muy, muy complicado. ¿Vale? Es muy complicado. Es muy complicado. Habría que sacarlo de aquí. Habría que ver la roña. Eso es un hongo por lo visto que tiene. Me he enterado que es un hongo. Y lo que hace es que va desprendiendo la pintura. Claro. Es que tiene mucha guasa eso. Ahí tenía otro más. Bueno, por aquí por lo menos lo podéis ver. No hemos podido hacer con él. Había que tenerlo. Para la colección. Dado que soy coleccionista. Pues tenía que tener esta unidad. Sea como fuere. Y bueno, pues... A veces me pienso si sacarlo del blister. E incluso darle con una capa de laca. Para que aguante. Miren, ahí se ven los monticulitos. Ahí se ven. Ahí lo podéis ver, ¿eh? Es que estos coches... Uf. La pintura... Ese es el problema que tienen. Que son muy bonitos. Pero, claro, empiezan a desprenderse la pintura. ¿Y qué hace uno ante esto? ¿Qué hace uno ante esto? La otra opción es repintarlo. Sacarlo de aquí y repintarlo. Pero, claro, ya no sería la pintura original. Es un poema, ¿eh? Esto es un poema grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Bastante grande. Bastante grande. Porque cada vez va más. Y, ¿qué os voy a decir? Y el otro, bueno, este, pues este no tiene ese problema. Este no tiene ese problema. Este sí que la pintura se mantiene. Lo suyo sería tener la misma pintura que este. Repintarlo. Pero el problema son los detalles de Ferrari. ¿Vale? Los logos de Ferrari, pues que... Pues eso. Los logos de Ferrari, para ponérselo, son bastante complicados. Bueno, vamos a enseñarlo al sol. De todas maneras. Y, bueno, me tendré que pensar qué es lo que hacer. Porque es una pena. Es una pena. Por lo menos tener el vídeo hecho ahora, antes, lo antes posible, antes de que se deteriore mucho más. Aquí lo tenéis. ¿Vale? La pintura es preciosa. La pintura, ya deciros que es preciosa. La tarjeta que está en muy buen estado. Está muy, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, bueno, las ruedecitas aquí las tenéis de goma. ¿Vale? Y, pues, es una pena. Es una pena tener que abrirlo e incluso limpiar el coche. Incluso repasarlo de pintura. Yo tengo una pintura ahí que es muy parecida a esta. Muy, muy parecida. Y podría incluso tapar las mijitas que se le van yendo. Pero, claro, si se le van a ir yendo más todavía, al final, pues... Pues, 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 como en eso. Creo que no merece mucho la pena. Tenéis la tarjeta por detrás, que está muy bien. Espero que no me venga el abejorro. Hace muy buen día. ¿Vale? Como podéis ver, hace muy buen día. Y nada, chicos. Pues... No digo más nada. En tarjeta corta, Ferrari Enzo. Muy buen precio que ha costado. No ha costado tan caro, dentro de que estos coches son caros. Y, pues, aquí lo tenéis con este brillito... Queda que es precioso. Ahí tenéis lo de Ferrari, que lo ponéis detrás. A ver. Le podéis dar zoom. Los que tengáis teléfono podéis darle zoom. El coche es precioso. El coche es precioso. Ya os digo yo que el coche es precioso. Y es una pena, ¿eh? Es una pena que traiga ese defecto. Es una maldita pena. Una maldita pena. De verdad lo digo, ¿eh? Ya no es por el dinero que haya costado. No, no. Eso es lo de menos. Es ya que es una pena que estos coches se pongan así. Con la roña. Es una pena. Una pena. Una pena. En fin, chicos. Pues nada. Pues hasta aquí el videíto del día de hoy. ¿Vale? Si os ha gustado, pues dadme con un buen like. Intentaré seguir trayendo coches muy especiales al canal. Siempre intentaré buscar grandes coches. Y enseñarlos así de bien. Y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós. Ferrari Enzo. Super Traceran 2007 con el fallo de pintura de la roña. Adiós, chicos. Ferrari 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 Gracias.